Ahora que estáis todos, queremos anunciaros que la profesora de Neurología, que es Dulce, lleva 19 años con nosotros y esta va a ser su última clase. Entonces, pues bueno, queremos esto hacerle un pequeño homenaje y darle las gracias. Ella ha dado clase de psiquiatría y de Neurología y lleva un montón de años esto, pues viniendo de su ciudad, dejando a su familia, sacrificando sus vacaciones y bueno, nosotros queremos agradecerle todo el esfuerzo que ha hecho y a los miles de compañeros que ha ayudado. Así que os pediría un aplauso para Dulce. Gracias. Gracias. Bueno, Dulce, Dulce y yo fuimos compañeros de clase, compañeros de promoción y llevamos muchos años también en esto, en estos cursos y nada, decirle a Dulce, pues darle las gracias. Ha estado pues 19, 20 años, no sé cuántos años en el curso, dando las clases de psiquiatría, de Neurología, corrigiendo preguntas, haciendo simulacros, haciendo preguntas, contestando dudas, bueno, pues trabajando con muchísimas ganas por todos vosotros y por todos los compañeros que han estado aquí antes que vosotros. y ahora simplemente, bueno, pues deja de dar clases, lo que no significa que, bueno, que ahí está con nosotros, que siguiera colaborando y que los que vayáis a Valladolid a hacer residencia, pues contaréis con ella, porque ahí está, está de adjunto y de profesor a la universidad. Y por nuestra parte, pues darle las gracias de verdad, un fuerte abrazo y solo un pequeño detalle que se acordará seguro, pero bueno, para que se acuerde de, se acuerde de nosotros, Dulce. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Que te vean! Bueno, a ver, la verdad es que esto ha sido una sorpresa para mí, yo no me esperaba la despedida ahora, ni que se fuera a comunicar que no lo seguía con las clases, la verdad es que estoy muy emocionada, estoy orgullosa de haber trabajado con un equipo como el que lideran Jaime y Tomás, son personas excepcionales, o sea, la palabra trabajo en ellos, pues adquiere toda la dimensión que os podáis imaginar, son persistentes y tienen un carácter excepcional, o sea, que todo junto hacen que sean personas inigualables, de las cuales siempre, siempre aprendes. Para mí ha sido un orgullo estar aquí todos estos años y sobre todo, yo quiero dar las gracias, gracias, sobre todo a los alumnos y a toda la gente que tienes alrededor, porque al final te hace que te estimulen y que tú vayas aprendiendo neurología, o sea, yo en realidad me considero una residente muy mayor de neurología porque cada día aprendo una cosa nueva y nunca hay manera de sabérselo todo. Esto se debe, sin duda, al impulso que te generan las personas que tienes alrededor. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias a los alumnos, a los directores del curso y yo estaré siempre apoyando en lo que se necesite. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.